Buenos días amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando de este día porque hoy es jueves y para cuando lo suba va a ser domingo, sábado, no sé. El chiste es de que estoy aquí, ya conocen este espacio, este fondo es todo lo que vemos allá, ya lo conocen todos. Así que, bueno, el motivo ya saben es foto y esta vez estoy con Andy. Ella es Andy, y vamos a hacer fotografía, tenemos poco tiempo, así que vamos a ver qué sale en tan poco tiempo y vamos a probar con solo un vestuario en varias escenografías, ¿vale? ¿Estás lista para la sesión, Andy? Pues sí, no vamos a intentarlo. Vale, vale, entonces ya no hablemos más, ya no contemos más, solo que disfruten de la sesión y ¡corren! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, eso está chido, eso me agrada, me encanta escucharlo porque se sabe que está haciendo buen trabajo y todo, y que todo está funcionando como debería de ser, ¿va? Este jardincito ya lo conocerán por una sesión anterior que hice aquí atrás, me gustó mucho, me gustó mucho, pero bueno, el punto es de que lo vamos a utilizar otra vez esto, pero con diferentes cosas, ¿va? Así que amigos, vayan disfrutando de la sesión. ¡Gracias! 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 Pues estuvo muy padre, la verdad, me divertí mucho y está padre porque son diferentes paisajes, acá la luz, naces muy bien. Gracias, gracias. Gracias, no olviden, pueden seguirle en su Instagram, se los dejo aquí abajo y pueden seguirme también en mi Instagram para que vean fotos en su Instagram, mi amigo mío. Mucho, 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 mucho de Cristo para todos, este, bueno, sale, los quiero mucho, espero que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!